Fernanda Sabadín, que es senadora provincial, autora de La Ley, enseguida les vamos a explicar exactamente de qué se trata, lo va a contar ella, y Gabriela Carrizo, que es paciente en tratamiento e integrante de un grupo llamado Mujeres Poderosas Mendoza. Así es. Qué fuerte eso de Mujeres Poderosas. Fuerte. Muy fuerte. Después hay que hacerse cargo. Muy poderosa. No poderosa. Muy poderosa. Esa es la idea. Esa es la idea. Ser poderosa y sumar muchas mujeres poderosas. Bueno, gracias por venir a las dos, porque además de hablar del trabajo que hacen, van a dar su testimonio, que me parece que es ultra importante para todas las que están del otro lado, para que repiensen esto si todavía no tienen incorporado lo importante que es, ¿no? Tal cual. Así que gracias. Exactamente. Es muy importante tomar conciencia y reforzar este mes, esta semana, es muy importante para todas las mujeres, porque siempre hay que recordar que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un muy alto porcentaje de ser curado. Más del 90% de las mujeres que se detectan a tiempo se curan. Y realmente yo hablo, yo les puedo hablar como paciente primero. Yo tuve cáncer de mama detectado a tiempo y acá estoy. Y la verdad que es una enfermedad de la cual salí fortalecida en muchos aspectos de mi vida. Y tengo la posibilidad, la bendición de hoy ser legisladora y poder estar hablando desde otro rol, pero entiendo mucho de lo que es el cáncer de mama. Realmente. Yo me pongo a pensar en esto de salir fortalecida, porque creo que todos tenemos gente cercana, ¿no? Que ha pasado por esta situación y las etapas son diversas, ¿no? Y el fortalecimiento viene un tiempo después y muchas ni siquiera lo alcanzan a percibir en un comienzo. Uno no se da cuenta a veces. Exactamente. Sí, es un tratamiento, la verdad que es un tratamiento que no es fácil. El diagnóstico, el enterarse de que uno tiene cáncer, cuesta decir la palabra, muchas veces cuesta decirlo. Es muy fluctuante el tratamiento en cuanto a cambios de ánimo. Bueno, es muy variable. Y realmente yo en lo personal, es una experiencia muy personal, me di cuenta después de un tiempo que soy más fuerte y que pude, y que pude luchar contra un cáncer de mama, por supuesto, con el acompañamiento de los médicos, de la familia, de mis hijos, de las amigas. Claro. Y lo bueno es que la comunidad tome conciencia y que nos pueda, ahora no, pero yo ya estoy sana, pero que las pueda acompañar a las mujeres desde donde puedan. Senadora, ¿por qué, creo yo, considero importante que Mendoza tuviera su Semana Rosa, que finalmente la vamos a tener porque fue aprobado su proyecto de ley? Sí, la verdad que me siento orgullosa de haber podido presentar este proyecto, que ya es ley. Lo creí muy importante porque dentro del mes nacional de la lucha contra el cáncer de mama, que la provincia estaba herida, dentro de la Semana Rosa lo que se incorporó fueron algunos temas que no son menores, como por ejemplo que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud pueda realizar convenios con diferentes entidades, públicas, privadas, asociaciones, fundaciones, municipios, que todos transitemos en el mismo camino, en la lucha. No solamente el Estado. Una semana donde la coordinación sea total y absoluta, para la comunicación, para las actividades, para permitirle la accesibilidad a los controles a las mujeres de menos recursos. Exactamente. Que todos estemos consustanciados en esa semana. Esa semana que si bien es simbólica, porque estos controles hay que tenerlos en cuenta durante todo el año, es una semana muy simbólica, donde caminando todos en el mismo sentido, yo creo que los resultados van a ser mucho mejor. De hecho, estamos transitando la Semana Rosa y hay inmensidad de actividades y no solamente de concientización. Esa es la parte que no estaba antes y que hemos tenido la posibilidad de sumarlo. De generar un espacio para pacientes como Gabriela, que están en tratamiento. Claro, vos estás en pleno tratamiento. En pleno tratamiento. ¿En qué etapa estás? En pleno tratamiento estoy en mi último ciclo de cuatro aplicaciones. Me quedarían cuatro semanas para terminar. Y esa, bueno, es la idea de poder acompañarnos, que apuntemos todo hacia lo mismo. Nosotras con el grupo que tenemos, Mujeres Poderosas Mendoza, apuntamos más que nada a la parte social. Porque la parte médica, cada paciente al ser diagnosticado, se la busca. O sea, se busca su mastólogo, su oncólogo, su propio equipo médico. Pero apuntamos a la otra parte, a la parte social, a poder hablar con otra persona que ha transitado lo mismo. Poder, como decías vos... Compartir experiencias. Compartir experiencias. Hablar, mencionar la palabra cáncer con todas sus letras. Tal cual. Sin temor a que el sinónimo sea muerte. No, exacto. Que se hagan los chequeos sin tener miedo. A mí me pasó. Yo tengo mi mamá, ella falleció de cáncer de mamá. Ah, eso ya te había prendido la alarma. Sí, pero siempre tuve miedo de hacerme los chequeos. Entonces, yo ahora, que lo vivo, apunto a eso. A que las chicas jóvenes también no tengan miedo en hacerse sus controles. Como dice Fernanda, en cualquier momento del año, no esperar a octubre, nada más. Pues es que esto lo hemos escuchado mucho. A pesar de que la mujer es mucho más responsable con la salud que el hombre, hemos escuchado mucho esto de, no me lo he hecho porque me da miedo. A veces, sí, sí. Es que genera una incertidumbre. Pero si ese miedo te puede salvar la vida. Exactamente. ¿No? Tal cual. Porque esperar hasta el último momento, si lo podés, a ver, nuestra kinesióloga que nos acompaña en este grupo es Andrea Melendi. Ella siempre nos recalca, a ver, no es prevención, es anticipación. O sea, tenemos que apuntar a anticiparnos al diagnóstico, justamente que mientras más temprano lo encontremos, mucho más fácil, va mucho más rápido vamos a poder sanar. Claro. No es que la mamografía va a evitar la enfermedad. No, no, no. No es así. Si está claro, sino que va a permitir esa detección precoz que hace más sencilla, si se quiere, la sanación. Exacto. Algo que nos vamos a encontrar ahora seguramente en los mensajes es de muchas mujeres que han pasado por esta situación o han tenido cercanía con situaciones similares, ¿no? Vamos a ver qué dicen al 2613444444 en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mámales. Estamos preguntando si se hacen los chequeos. Bueno, ¿cómo se paran frente a esto? Sí, tengo 61 y desde los 24 todos los años hago todo, todo, todo. Hola, sí, me hago los controles anualmente en pandemia, no pude realizarme nada y este año me detectaron pólipos, mioma, quiste en el ovario y un bulto en mi pecho izquierdo. Casi dos años, en casi dos años de todo. El problema es que el sistema de salud en la parte pública es demasiado lento. Todos los días deberían ser rosa. Estuvimos hablando en la previa del programa de esto. Hola, qué lindos se los ve, sí, todos los años y además mi mamá falleció por cáncer de mamá y con mis hermanas estamos atentas, dice Elvira. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, sí, viste, ahí cuentan experiencias. Está claro que todos los días tienen que ser rosa. En salud todos los días tienen que ser rosa, azul, verde, digo, ¿no? Para la enfermedad que sea. Tal cual, tal cual. No, la enfermedad tiene que, la salud tiene que estar un paso adelante porque si no es lenta y no llegamos. Pero bueno, es una realidad. De hecho, cuando hablábamos con Fernando yo le preguntaba por el mamógrafo de la casa de la mujer porque hoy no sabíamos si ha enterado que estaba roto. Ella averiguó rápidamente, ya lo han reparado para que sepan aquellas mujeres que piensan dónde hacerse la mamografía. Esa es una opción porque después de que me contaron esto, yo decía, ¿ya dónde van a Lagomayore? Bueno, pero cuesta un montón conseguir turnos. Estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, lo hablamos en un principio y la verdad que hay que, cuando nos toca el control, hay que hacerlo. El sistema de salud, tenemos la suerte que desde el ministerio tiene convenios con otras organizaciones y que pretendemos que sean más todavía, ¿no? A través de esta ley, pero hay mamógrafos, bueno, en la casa de la mujer que tuvo un problema pero ya estaba reparado, me lo acaban de confirmar, en el hospital Lago Mayor, en el hospital central, en el hospital metro de Maipú, en el sur está el Chastakov con un Fuesmen al lado, también hay un Fuesmen en Maipú a la vuelta del hospital, del hospital Ligo Parisien. Y no hay que dejarse estar con la mamografía, de ninguna manera, y si hay que golpear puertas hay que ir a la golpear puertas, pero hay que hacer las mamografías. Y en esta semana en particular, lo bueno que lo he podido vivenciar porque lo he acompañado y soy testigo de que se ha hecho, es que el camión ginecológico del Ministerio de Salud está recorriendo toda la provincia, estuvo el lunes en Capital, ayer martes estuvo en Luján, hoy en Maipú, mañana jueves, no me quiero olvidar, en Goy Cruz y el viernes está en Las Heras, y la semana que viene va al sur, entonces hay mucha demanda y la verdad que las mujeres así están muy conformes a hacerse la mamografía. Buenísimo, Fernanda, nos puedes contar cómo fue el proceso desde que te enteraste hasta hoy, que podés estar ahí con toda la fortaleza, dando tu testimonio. Bueno, sí, a mí yo nunca me lo palpé, si bien siempre me dice la autopalpación porque me la enseñó una ginecóloga, no fue palpable, en principios de junio me siento un dolor, voy y me hacen la mamografía y ahí sale el bulto sospechoso, me hacen la biopsia y en agosto me dan el diagnóstico que tenía cáncer de mama. Obviamente es durísimo, un montón de emociones, como dice Fernanda, ¿qué hago ahora? ¿qué hago? Pero bueno, encontré mi equipo médico que me acompañó muy bien y en ese equipo médico antes empecé las quimio en diciembre, terminé en marzo, en abril hice radioterapia y cuando inicio radioterapia yo tenía un malestar en la axila, en una de las cicatrices y me mandan con Melendi, con Andrea Melendi, ella es kinesióloga oncológica, especializada en cáncer de mama y llego a su consultorio para que me pueda solucionar la sensibilidad porque antes de empezar radioterapia se iba a poner mucho peor. Y bueno, ahí la conozco, ya en el primer masaje que ella me hace realmente un cambio abismal. Ella me acompaña toda la parte de radioterapia con los diferentes masajes de drenaje linfático y todo ese tipo de cosas y ahí bueno, ahí surge el grupo Mujeres Poderosas porque nosotras, el grupo que tenemos, la red de contención que tenemos somos todas pacientes de ella. Entonces ella es nuestro nexo para poder salir a poder dar nuestro testimonio y poder ayudar a otras mujeres. Lo social, tan importante, esa red, tejer a partir de la experiencia compartida, el animar a la otra. Actualmente con Mujeres Poderosas tenemos coaching oncológica, ella es especializada en oncología, hacemos talleres, tenemos peluquero que la acompañan en la transición también de la pérdida del pelo y cuando te empieza a crecer también porque empieza a crecer como, cuando yo estuve en radioterapia me empezó a crecer, como quiere, tienes vida propia y para donde me lo acomodo. Qué loco todo lo que sucede, porque hasta te tenés que poner fuerte para la mirada ajena porque al tener un pañuelo en la cabeza, la gente ya adivina y ya te mira de otra manera. Entonces tenés que ser fuerte para esa mirada ajena, tenés que ser fuerte para tu familia, tenés que ser fuerte. Un tamo con Mujeres Poderosas, o sea, a cambiar la mentalidad de la sociedad. Porque también necesitas caerte, también necesitas llorar, también necesitas decir che, la estoy pasando mal. Tal cual, tal cual. Hay un punto donde uno dice, che, ¿me tengo que permitir caerme o no? Por supuesto, para eso también necesitas tanto el paciente como la familia que te contiene, los amigos. El apoyo psicológico es importantísimo porque es verdad, hay que permitirse estar mal. Hoy no tengo ganas de estar bien y la familia te tiene que respetar que no tenés ganas de estar bien. Acompañarte en ese proceso, la familia y los amigos son importantísimos. Afortunadamente cada vez hay más conciencia respecto de lo importante que es lo emocional, para la salud íntegra, porque siempre se piensa en lo físico, pero si lo emocional no está bien... El proceso es súper difícil. Psíquico y social, totalmente. El proceso es muy difícil, largo y duro. Entonces nosotras con Mujeres Poderosas hacemos esa otra parte, lo emocional, lo social, lo que te sentís sola, te das cuenta que no tenés apoyo de tu familia porque se desmorona junto con vos. Vení, acá estamos nosotras, te escuchamos, te apoyamos, te aconsejamos dentro de nuestra propia experiencia. ¿Sabías que eras fuerte o te enteraste con esto? No, 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 para nada. Creí que eras súper débil, creí que me apoyaba siempre en otras personas y de repente ser diagnosticada y ver que el mundo alrededor se me desmoronaba, me di cuenta que... y tras cada proceso, cada quimio, cada radioterapia, el ir y poner la mano que te ponen, las inyecciones, la droga, bancarte, todo eso, me empecé a dar cuenta que soy fuerte y que lo quiero transmitir, que todas somos fuertes, que podemos. Yo les cuento algo, si me lo permitís, Gabriela. Gabriela hoy tiene una sesión de quimioterapia y está acá con nosotros compartiendo este momento y yo creo que eso es muy valioso. Es un montón. A las veinte. Es un ejemplo. Es un montón. Sí, yo en realidad no me gusta ser ejemplo de nadie, pero si puedo acompañar desde mi propia experiencia y la experiencia de las chicas que como yo han transitado, yo estoy en pleno proceso, pero tengo un montón de compañeras que ya la han transitado y bueno, perdimos una compañera el sábado, fue súper doloroso, Jessica, pero bueno, ella venía ya muy avanzada. Porque a todo esto se encuentran las quimios y se vuelven a encontrar a veces con la misma gente todas las semanas. Exacto, sí, te terminas siendo una familia porque te encontrás en diferentes lugares, che, estoy haciendo la quimio, me toca radioterapia, ah, qué médico te atiende, de que, ah, mira, tengo la boca llena de ampollas, mira, probá esto, ponete aquello. A mí me funcionó aquí, o sea, a eso apuntamos con Mujeres Poderosas. Y nos acompaña nuestra quinesióloga que ella también se puso el grupo al hombro porque ella perdió su mamá el cáncer de mamá y se ha comprometido con nosotras un montón. Y en ese camino nos conocimos con Fernanda, que nos ha apoyado muchísimo y cuando ella sacó la ley, allá fuimos a la legislatura a apoyar. Así que a eso apuntamos, una red de contención para poder... Una red de contención con un sistema sanitario que dé respuesta rápida. Lo que hablábamos, yo también destacaba del proyecto, esta importancia que tiene que la autoridad de aplicación pueda generar convenios porque hoy en el noticiero sacábamos una nota de una ONG que justamente reunió a mujeres de bajos recursos y la ONG se ocupó de llevarlas a las mujeres a hacerse la mamografía tras haber firmado un convenio de colaboración con un lugar privado. Entonces, digo, que esto esté sentado por ley, digo, que hay que promoverlo, buscarlo y conseguirlo está buenísimo. Cuando es ley, ya no depende de la voluntad de alguien o de la predisposición, no. Haciendo ley, la verdad que esperamos que esto sea una política pública, que perdure en el tiempo y que le brinde servicios, los servicios de salud que necesita cada una de las mujeres. Claro, pues no le podemos decir a las mujeres, vayan, háganse y que cuando quieran conseguir un turno no lo tengan. Claro. Sobre todo unas mujeres que no tienen recursos, que tal vez lo intentan una vez y después dicen, bueno, ya intenté. También hay una legisladora, les cuento que hay una legisladora que ha presentado un proyecto que cada mujer en el mes de su cumpleaños tenga un turno protegido, ¿sí? Ese es un proyecto que está en el Senado ahora, debe pasar a diputados. Y eso también es una facilidad donde es muy, que facilitaría también lo que vos decís, Marisol, de la accesibilidad. Y la facilidad de poder acceder sin tantas complicaciones. Excelente. Todo suma. Pero por supuesto. Al 261-344-444 han llegado más mensajes de ustedes que compartimos ahora mismo. Estamos hablando de cáncer de mama, de la importancia de hacerse los chequeos. Hola chicos, yo la verdad antes de pandemia no lo hacía. La última vez me hicieron mal la mamografía y me quedó doliendo por mucho tiempo. Hola, tengo 42 años y todos los días llamo al 0800 y no logro conseguir turno para hacerme el control. Hola, saludos a Gabriela, soy su cuñada y siempre me hago los estudios en la casa de la mujer. Ya tengo 53 años. Hola, soy Estela, estoy superando mi segundo cáncer mamario. La quimio es totalmente diferente al del primer cáncer, pero más fuerte. Yo particularmente me hago mis chequeos ginecológicos anuales, pero trabajo en el área de salud y veo que cada vez hay más casos en mujeres muy jóvenes y eso es muy preocupante. Muy lindo el programa, vamos a estar hablando del cáncer con una especialista. Creo que las mujeres debemos autoanalizar nuestras mamas e ir a los controles y rezar. Hay diferentes tipos de cáncer mamarios, por eso analizarse y esperar lo mejor. Hola, cuando empezó la campaña con los mamógrafos empecé con mis controles todos los años y en 2018 me operaron de dos tumores malignos en la mama izquierda y ganglios. Lo agarré a tiempo, tengo 52 años, hice quimio y rayos y sigo el tratamiento con medicación por 5 años. Me siento bien y totalmente curada, gracias a mi Dios. Y solo me queda por decir, mujeres, contrólense, es hermosa la vida por nosotras y por nuestros hijos. Saludos nos manda Silvia de San Rafael, un montón de mensajes, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida a la Casa de la Mujer por mi problema de mamá, es todo gratis, muy agradecida. Muchas fuerzas Gaby, te queremos. Sos un ejemplo de mujer, las chicas de volei petrolera. Sí, ellas han sido un sostén muy grande para mí cuando inició todo esto. Porque yo juego al volei en el club YPF de Godoy Cruz, lo he jugado toda la vida y ellas cuando me diagnosticaron lo compartí, aparte de mi grupo familiar, con ellas y la verdad que fue una contención muy muy grande que ellas estuvieran acompañándome. Así que sí, la actividad física es importantísimo también para poder transitar esta enfermedad dentro de la posibilidad de cada una, ¿no? Claro, claro. Son respetables todas las posiciones, pero agradecemos mucho fundamentalmente tu presencia. Muchas gracias. Porque las mujeres escuchan mucho, bueno, en tu caso igual, porque también padeciste la misma enfermedad. Sí, 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 tuve un tratamiento largo y es duro. ¿Medicación cinco años? Llevo más de cinco años. Ah, pues todavía estás con la medicación. Sí, todavía estoy medicada con medicación antineoplástica. ¿Y te queda? Y creo que dos años. Bueno, pasan volando. Sí, pasan volando. Y hay que poner la actitud, ya está. Vas a estar festejando. Sí, pasa, exactamente. Claro que sí, igual que... Bueno, yo quiero decirles que pueden, cualquier mujer que quiera sumarse con nosotras, lo puede hacer. Tenemos un grupo y las redes sociales, arroba Mujeres Poderosas Mendoza en Instagram. Sí. Y en Facebook, MP Mendoza, todo en minúscula. MP Mendoza y arroba Mujeres Poderosas Mendoza en Instagram. Ahí hacemos vivos divinos. Ah, sí, divinos los vivos que hacen. Sanapul con las redes. Divina, las redes, están buenísimas. Aparte, anoche hicimos uno de tatuajes para mujeres. Sí, yo estuve muy lindo, muy interesante. Una tatuadora habló y la verdad que cuando hay dudas, ese es el otro tema. Cuéntenos, explícanos un poco, muy breve, porque se nos termina el tiempo. ¿Por qué el tatuaje? ¿Por qué el tatuaje? Porque a veces en las cirugías sacan toda la mama y el pezón, por supuesto. Entonces está la posibilidad de hacerse tatuajes de la areola. O sea, la reconstrucción mamaria y después el tatuaje del pezón. Y vienen diferentes tintas que son transitorias, otras más definitivas. Bueno, explicaba un montón, pero muy interesante. Así que, bueno, mañana vamos a estar en la Universidad de Mendoza, por si a las 18. Me encanta, porque hoy tenés la quimio y para mañana ya tendrán. O sea, ya tengo que salir, sí. No, y ahora tenemos en la Casa del Futuro de Bodo y Cruz un multiespacio rosa, donde hay diferentes espacios para mujeres que transitan la enfermedad. Que también, por supuesto, vamos a estar. Allá vamos. Voy a aprovechar antes de ir a la quimio. Claro, gracias. Gracias por el trabajo realizado. Gracias por no dejar que te paralice la enfermedad. Gracias. Y por compartir tu historia para que otras tomen fuerza también. Bueno, gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias.